... Uno es el amor que te tengo, dos, tú y yo comprando los sueños, Tres los hijos que yo más quiero, cuatro palabras, te doy mis versos Cinco de la tarde en tu pecho y seis de la mañana en silencio Siete, tengo suerte de tenerte, de tenerte Te amo, no busques mil razones que te amo No cuentes más los pétalos en vano Y toma las mañanas que te traigo Y enciérrame tus sueños que te amo Ocho acostado es infinito como mi amor grande y bonito Casi se me acaban los dedos pa' contarte todo lo que siento Niña anda, cante, mi almohada canta ya que la noche acaba Siete, tengo suerte de tenerte, de tenerte Te amo, no busques mil razones que te amo No cuentes más los pétalos en vano Y toma las mañanas que te traigo Y enciérrame en tus sueños que te amo Ocho acostado es infinito como mi amor grande y bonito Casi se me acaban los dedos pa' contarte todo lo que siento Niña anda, cante, mi almohada canta ya que la noche acaba Siete, es que tengo tanta suerte de tenerte yo Te amo, no busques mil razones que te amo No cuentes más los pétalos en vano Y toma las mañanas que te traigo Y enciérrame en tus sueños que te amo No busques mil razones que te amo No cuentes más los pétalos en vano Y toma las mañanas que te traigo Y enciérrame en tus sueños que te amo La, 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 la